El festival de la calaca, es el festival de adeveras Hasta la onda Y bueno, detrás de nosotros se encuentra la verdadera ofrenda, la ofrenda chichimeca Que solamente sucede aquí en San Miguel de Allende y en San Luis Potosí, en una parte del altiplano Arturo, platícanos un poco sobre esta ofrenda Bueno, estos son los Súchiles, y es una ofrenda muy de los chichimecas Que era el nombre genérico de guamares, copuses, pames, etc Y es una ofrenda que al final nos va a decir Cómo las comunidades, por lo menos en la fiesta del patrono, se reúnen una vez al año Porque las fiestas duran tres días Vamos a suponer que la fiesta principal caiga en sábado El viernes se reúne gente de varias comunidades Y empiezan a tejer esta ofrenda Pero al estarla tejiendo, hay cantos de concheros Obviamente mezcalito, tés para pasar la noche Que al siguiente día salen ya con los Súchiles y lo van a depositar a la parroquia principal En este caso, este Súchiles todavía es de la fiesta de San Miguel Arcángel Y originalmente hablaba del inframundo y el supramundo Con símbolos también católicos Y entonces podríamos decir que también es una manera para unir a una comunidad Es una forma de hacer identidad viva Muchas gracias Arturo Y bueno, seguimos aquí en el Festival de la Calaca Y me encuentro con uno de los jóvenes, Enrique Que formaron parte de estos altares y de estas ofrendas En una de las calles principales de aquí de San Miguel de Allende Platícame sobre esta ofrenda que hicieron y cómo fue el proceso Bueno, primero empezamos lo que fue en una hoja pequeña de tamaño carta Ampliamos lo que fue el dibujo sobre una hoja más grande Empezamos a delinear lo que fue el dibujo con lo que es el frijol negro Después empezamos a rellenar con las distintas semillas Este, pusimos colores diferentes para ir saturando Por ejemplo, con lo que fue el alpiste, el arroz, la avena, la cebada Este, y el arroz Y me platicabas que, ¿cómo fue la convocatoria para las escuelas? Lo que pasa fue que a través de presidencia nos dieron temas diferentes Por ejemplo, a nosotros nos tocó lo que fueron los dioses prehispánicos Este, dieron temas como los que fueron los poetas mexicanos Este, de aquí de San Miguel de Allende la gente que fue conocida Como lo que fue Pepe Cabezón, etc. Y en este altar, que bueno, que es de un dios prehispánico Que es el dios de la muerte ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacer este altar? Pues empezamos desde lo que fue desde las 9 de la mañana Hasta lo que fue las 2 de la tarde En ir delineando, colocando semillas Y en pequeños detalles que se fueron afinando ¿Y cuántos de ustedes participaron en este? Aproximadamente como 10 personas ¿Es la primera vez que participas en esto? Afortunadamente sí, por parte de la universidad es la primera vez ¿Y cómo te sientes de ser parte de este festival? Del Festival de la Calaca De toda la festividad que hay detrás del Día de Muertos Pues muy contento porque sobre todo es como una cultura prehispánica Que nosotros vamos tomando en cuenta Son como tradiciones que se van perdiendo día con día Y esto es algo muy interesante porque es algo muy bonito O sea que ya desde antes se hacía Pues muchísimas gracias y pues muchas felicidades Seguimos con más aquí en Matutino Express Qué bonito, qué colorido, qué riqueza Y aprovecho a mandarle un saludo a todos los estudiantes de la Universidad de Tecnológico De la sección de Turismo Que son los que entrevisté Que me dijeron que querían los saludos Así es que ya cumplí Conociste a Pepe Cabezón Pepe Cabezón andaba por ahí también Pepe Cabezón Pero lo que les comentaba es que bueno El festival, esta ya fue la última cuarta reportaje que entregamos de la Calaca Y es un festival que en verdad une a toda la gente de San Miguel de Allende Desde estudiantes, artistas, plásticos Turistas Exactamente Entonces espero que hayan disfrutado mucho De esta entrega Y si se perdieron otras notas sobre el festival de la Calaca O de otros de mis compañeros Pueden verla en noticierostelevisa.com Entre en Aforo TV Dan click en Matutino Express Y ahí está la mía Y todas las demás notas de mis compañeros Muy bien Y es el turno